¿Cuál es el mejor procesador? Hoy vamos a realizar una comparativa muy interesante entre 3 procesadores de gama media de AMD. El Ryzen 5 5600, 5600G y 5600X. Todos ofrecen un excelente rendimiento para tareas de productividad y entretenimiento en computadoras. Pertenecen a la arquitectura CEN3, donde muchos usuarios se preguntan. ¿Cuál de estos procesadores es el que más me conviene? Pues, averigüemos. Especificaciones técnicas Analizando las especificaciones técnicas de estos procesadores, podemos ver que los tres son muy similares en cuanto a las características de la CPU, propiamente tal. Tienen 6 núcleos y 12 hilos. En cuanto a la frecuencia base, podemos ver que el Ryzen 5 5600 tiene 3.5 GHz, superado por 200 Hz del Ryzen 5 5600X, y por 400 Hz del Ryzen 5 5600G. En cuanto a la frecuencia máxima, una pequeña diferencia de 200 Hz a favor del Ryzen 5 5600X, frente a el Ryzen 5 5600 y 5600G. En cuanto a la memoria caché L3, el que tiene desventaja en este apartado es el 5600G, con 16 MB, frente a los 32 MB de los otros procesadores. Memoria que hoy en día cobra relevancia en el performance de los juegos, con la salida de los procesadores X3D. Y que en este video en pantalla, te explico a mayor profundidad, porque estos procesadores X3D son superiores en game. En cuanto a la litografía, todos son en base a 7 nanómetros, y también tienen el mismo TDP, 65 watts. En cuanto a la conectividad PCI, el que está en desventaja es el 5600G, que posee conectividad 3.0, frente a la conectividad 4.0 que poseen los otros procesadores. Pero como podrás apreciar en pantalla, puedes ver que en cuanto a gaming no influye demasiado. Una gran ventaja que posee el 5600G, es que tiene gráficos integrados con 7 núcleos Vega, a una frecuencia de 1900 MHz. Gráficos que también te permiten prescindir de una gráfica dedicada, sobre todo para aquellos usuarios que no necesitan de un alto procesamiento gráfico. Rendimiento en aplicaciones Ahora, hablemos del rendimiento en aplicaciones. Tanto el Ryzen 5 5600, como el 5600G y el 5600X, aunque son gama media, ofrecen un rendimiento muy bueno en tareas que requieren un alto poder de procesamiento, como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido de cualquier tipo. Sin embargo, como los números no mienten, veremos cuál es el procesador que se lleva el performance más alto. En una prueba de Cinebench R23, podemos ver que el Ryzen 5 5600X, supera al 5600 por 491 puntos, en multinúcleo. En mononúcleo podemos ver que el 5600X, supera por 58 puntos al 5600, y este, a su vez, supera por 26 puntos al 5600G. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmark de Blender, podemos analizar que en este software, el 5600 es el vencedor. Pero podemos ver que entre uno y otro es muy poca la diferencia. Un puntaje medio de 156.46 para el Ryzen 5 5600, 153.21 puntos para el 5600X, y 143.24 puntos para el Ryzen 5 5600G. Rendimiento en los juegos Para estas pruebas se complementó con una RTX 3090 Ti, y un kit de 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Si eres una entusiasta de los videojuegos, seguramente estés interesado en saber cuál de estos procesadores, ofrece un mejor rendimiento en juegos. En este aspecto, el Ryzen 5 5600X, suele superar a los demás procesadores en la mayoría de los juegos. En Cyberpunk 77, podemos ver que el 5600X, es vencedor solamente por 1 FPS frente al 5600, y de 15 FPS frente al Ryzen 5 5600G. En Red Dead Redemption 2, el 5600X, es vencedor por 5 FPS frente al 5600, y de 15 FPS frente al Ryzen 5 5600G. Y en Battlefield 5, el 5600X, es vencedor por 9 FPS frente al 5600, y de 36 FPS frente al Ryzen 5 5600G. Así que como hemos mencionado anteriormente, podemos ver que efectivamente el 5600X, supera a los demás procesadores. Y en un promedio de 15 juegos, que consideró los siguientes títulos, Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legend, Hitman 3, Call of Duty Warzone, Control, Shadow of the Tomb Raider, Formula 1 2021. Donde los resultados fueron de una superioridad de 4 FPS del Ryzen 5 5600X frente al 5600, y de 21 FPS frente al 5600G. Entre el 5600 y el 5600G, hubo una diferencia de 17 FPS a favor del 5600. Consumo de energía y temperatura En este sentido, el Ryzen 5 5600X y el 5600, tienden a consumir un poco más de energía que el Ryzen 5 5600G. Debido a que el rango de TDP del 5600G es de 45 a 65 watts. Sin embargo, gracias a la eficiencia de los procesadores, los tres ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, no será un problema de refrigerar con un cooler promedio. En pantalla podemos apreciar el consumo de estos procesadores en un test de estrés de la CPU. Donde el consumo del Ryzen 5 5600X es igual al 5600, y estos superan en 17 watts al Ryzen 5 5600G. Precio El Ryzen 5 5600G es el procesador más accesible frente a sus competidores. Lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un buen rendimiento a un buen precio. Y adicionalmente los gráficos integrados del 5600G. Pero para muchos usuarios que tienen gráfica dedicada, el comprar una CPU con gráficos integrados no es una opción. El Ryzen 5 5600X tiene un precio de 161 dólares. 16 dólares más que el 5600. Y 33 dólares frente al 5600G. En cuanto a calidad-precio. El que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es el Ryzen 5 5600G. Con unos 79,28 puntos. Seguido por el 5600 con unos 77,57 puntos por cada dólar. Y en el último puesto el 5600X. Con sus 72,91 puntos por cada dólar invertido. En conclusión. Todos estos procesadores son potentes y ofrecen un rendimiento excelente en aplicaciones y juegos. Para ser procesadores de gama media. Para aquellos que por tema de recursos se les complica comprar inmediatamente una gráfica dedicada. El 5600G se levanta como la mejor opción. Y también para aquellos que tengan su gráfica dedicada. Este es el procesador con la mejor relación calidad-precio. Pero para aquellos que no les interesa obtener gráficos adicionales. El 5600 sería la mejor opción para estos usuarios. Y finalmente está la opción del 5600X. Para aquellos usuarios que no tienen problemas de financiamiento y requieren el máximo rendimiento posible. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión. Que Dios los bendiga. Y les dejo un video donde podemos ver una comparativa de otras opciones de procesadores de AMD. ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país?